La historia que voy a contarles es la más triste que he vivido en mi vida. Soy trailero, y debo esta profesión a mi padre, quien me transmitió su amor por la carretera. Hasta los 15 años no entendía por qué mi padre amaba tanto su trabajo. Sin embargo, cuando comenzó a chifarme en sus viajes, empecé a comprenderlo todo. Aunque es un trabajo muchas veces duro y aburrido, la sensación de libertad al recorrer las carreteras del país durante tantas horas es inmejorable. A pesar de haber tenido otros trabajos en oficinas y construcción, nada se compara con conducir un camión. Es cierto que debes cumplir con horarios de llegada, pero eres libre de decidir las paradas e incluso los caminos a recorrer, siempre y cuando estén justificados. No hay ningún jefe respirándote en la nuca y no debes rendirle cuentas a alguien a cada minuto. Con entregar la carga en el día y el horario estipulado, todos están contentos. Cuando mi padre estaba por cumplir los 60, decidió jubilarse, ya que tenía bastantes ahorros. Cuando la empresa transportista le preguntó si tenía algún candidato para reemplazarlo, no dudó en postularme a mí. Sabía cuánto anhelaba entrar en ese rubro. Pronto comencé a trabajar, y a los pocos meses de trabajo, me dijeron que ya estaba efectivo en la planta y me dieron un aumento de sueldo. Estaba muy contento con mi nueva vida, pero todo cambió con el inicio de la pandemia en el 2020. Mi padre enfermó gravemente del COVID, y estuvo varios meses internado hasta fallecer el 7 de julio. Fue un día desgraciado para mí, ya que mi padre era mi guía, y me sostuvo en muchas ocasiones difíciles. Mi madre había fallecido mucho tiempo atrás, dejándome sin padres a una edad temprana, específicamente a los 23 años. Después de los días de duelo regresé al trabajo, sabiendo que era lo que mi padre hubiera querido. Él sostenía que el trabajo era la cura de los males de cualquier hombre, y siempre decía que si uno se sentía triste o desanimado, debía trabajar y eso se le pasaría de inmediato. En mi juventud no estaba muy de acuerdo, pero al final supe que él tenía razón. Volver a las carreteras me proporcionó cierto alivio, y mi tristeza disminuyó un poco. Sin embargo, el tipo de trabajo había cambiado. Ahora éramos trabajadores esenciales, y las carreteras estaban casi a nuestra entera disposición. Durante muchos meses nos sentimos importantes, y jamás estuve tan orgulloso de mi trabajo. Pero un día, mi jefe me llamó para informarme de un viaje muy extraño. Mira, Carlos, no sé cómo vas a tomarte este pedido, porque sé lo que pasó con tu padre. Pero lamentablemente no cuento con otro personal para encargarle este trabajo. Me dijo mi jefe. Tres de mis hombres están enfermos de COVID, y los otros están en viajes largos y no regresarán hasta mañana. Hoy a las nueve de la mañana recibí llamadas de las autoridades de transporte del estado, indicándome que debemos buscar una carga muy especial al hospital público. ¿Una carga muy especial? Le contesté. Ahora que lo mencionas, ¿puedes adivinar de qué es lo que se trata? Eh, no me lo imagino, jefe. ¿Tal vez una carga de medicamentos importantes o algo así? Ojalá fuera eso, muchacho. La situación en el hospital es bastante crítica. Según me han informado, los cadáveres se apilan en las salas de la morgue, y ya no tienen lugar para seguir almacenándolos. Así que debemos ir a recogerlos. No te preocupes, nos los darán dentro de ataúdes especiales. Nuestra salud es bastante importante, y no permitiré que pongan sobre nuestro camión algo que pueda ser altamente contaminante. Eh, espere, espere, jefe. ¿Está diciendo que debo transportar ataúdes? Exactamente, muchacho. Pero no están vacíos. Adentro hay cuerpos. Muchos de ellos. ¿Muchos cuerpos? ¿Cuántos? Me han dicho que debemos transportar al menos de 50 cajas. Debemos llevarlas hasta el crematorio, que está ubicado a unos 20 kilómetros del lugar. Mi jefe debió ver que yo ponía una cara extraña, porque enseguida me palmió el hombro comprensivo. Escucha, Carlos. Yo sé que este tema del COVID es bastante complicado para ti, especialmente por lo que le pasó a tu padre. Pero lo cierto es que ahora no tengo a nadie más en quien confiarle este trabajo. Escucha, te prometo que todo saldrá muy rápido. Y cuando esto termine, te daré el día libre. Entonces, ¿qué dices? El trabajo realmente no me agradaba mucho, como era de esperarse. Estaba acostumbrado a trasladar mercancías de construcción, baterías, cajas o tanques de agua. Nunca había imaginado que algún día terminaría transportando 50 cadáveres en cajas. Pero, por supuesto, no podía negarme frente a mi jefe. Después de todo, él me pagaba un buen sueldo y siempre había sido muy comprensivo conmigo. Así que no tuve otra alternativa. Inicié el recurrido algunos minutos después. El hospital estaba ubicado a poco tiempo de la empresa transportadora. Me dirigí a recepción para informar de mi llegada. Ellos me derivaron a una zona posterior donde estafan las ambulancias del hospital. Ahí me atendió el jefe de enfermería, quien me estaba esperando con una cuadrilla de cinco personas que trasladarían los ataúdes a la caja del camión. Vi que no eran ataúdes convencionales. Parecían muchos más baratos y como de plástico. Sin embargo, el jefe de enfermeros me prometió que estaban bien sellados y que no había riesgo de contaminación alguna. Me dijo que muchos de esos cuerpos llevaban varias semanas allí. Habían estado refrigerados, por lo que no estaban en descomposición, pero debían ser trasladados de inmediato al crematorio de la ciudad. Al pobre hombre se le veía muy fatigado y estresado. Me dijo que estaban en el pico del COVID y que se contaban muertos de a miles en todo el país. Solo en un hospital morían tres o cuatro personas por día. Todos los servicios, incluidos las funerarias y embalsamadores, estaban colapsados. Además, la mayoría de los técnicos embalsamadores no quería trabajar con personas fallecidas por COVID por obvias razones. Así que muchos de los cadáveres se apilaban en las morgues y la única solución posible era enterrarlos en una fusa común o cremarlos. Los peones cargaron las cajas en mi camión. La tarea les llevó cerca de una hora, ya que debían subir las cajas desde el sótano de la morgue. Cuando terminaron, yo aseguré la carga con unas correas y luego cerré la puerta del contenedor. Solo eran cajas, pensé. Pero en ningún momento podía dejar de pensar que dentro de cada una de esas cajas había hombres, mujeres e incluso niños muertos. Era, por lejos, la tarea más macabra que había llevado a cabo. Cuando me despedí del jefe de enfermeros, quien me hizo firmar unos papeles, comenzó una pesadilla que jamás voy a olvidar. Una pesadilla que incluso hoy sigo soñando y que me ha marcado de por vida. Los primeros kilómetros fueron hechos con total tranquilidad. La idea de que detrás de mí venían 50 cadáveres me impresionaba un poco. Pero luego encendí la radio para intentar olvidarme de todo aquello. Sin embargo, cuando salí de la ciudad y tomé un camino de asfalto que llevaba al edificio del crematorio, comenzaron a suceder los hechos. Primero fue un ruido muy leve. Al principio era como si alguien dentro del contenedor estuviera golpeando las paredes del metal. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero los ruidos se repitieron. Y entonces, supe que algo estaba dentro de aquel contenedor. Intenté razonar y encontrar una explicación lógica a lo que acababa de ocurrir. Pensé que quizás algún peón había quedado dentro del contenedor. Pero eso era imposible. Yo mismo había asegurado las cajas y no había visto nadie ahí adentro. Otra posibilidad que se me ocurrió fue que había entrado algún animal o un pájaro antes de que cerrara las puertas. Quizás un gato se había escabullido entre las cajas y ahora quería salir. Cada idea me parecía más razonable que la otra. En un intento desesperado por encontrar una explicación a aquellos misteriosos ruidos. Sin embargo, dejé de pensar completamente cuando escuché un gemido largo y cargado de dolor. Venía sin duda desde mis espaldas, desde el contenedor que traía consigo 50 cadáveres. Una sensación de irrealidad me envolvió. Pensé que quizás estaba soñando. Las manos comenzaron a sudar sobre el volante. La boca de repente se me había secado. El gemido se repitió. Y entonces, ya no tuve dudas. Un cadáver me estaba hablando. La idea, créanme, era tan aterradora que incluso pensé en detener el camión y huir a toda velocidad de allí. Pero claro, no podía hacer eso. Mi patrón confiaba en mí y no podía abandonar un camión en medio de la carretera. Me conformé con la idea de seguir conduciendo a intentar ignorar aquellos ruidos que se producían en el interior del contenedor. Subí el volumen de la radio para no seguir escuchándolos. La estrategia funcionó durante unos momentos, pero luego, algo inesperado ocurrió. En ese momento, la carretera estaba vacía, como era normal en aquellas épocas de COVID. El tránsito estaba muy restringido y muy poca gente tenía autorización para ir de un lugar a otro. Por eso, me sorprendió ver a un anciano en medio de la carretera. Estaba ubicado a unos 50 metros de mí. No supe de dónde salió, pero tuve que frenar bruscamente para evitar atropellarlo. Vi que el anciano vestía una bata de hospital entreabierta, dejando entrever un poco de sus piernas delgadas y surcadas de venas azules. Estaba apoyado en un andador y aún tenía una cánula de oxígeno colgada bajo su nariz. Pensé que aquel viejo se había escapado de algún hospicio cercano. Quizás en los alrededores había algún asilo de ancianos o algo así. Una vez tuve el camión a unos escasos 10 metros de él, saqué mi cabeza por la ventana y le pregunté al hombre si se encontraba bien, pero el anciano no respondió. solo se mantuvo parado en aquel lugar sin dejarme avanzar. El viento hacía hundear la parte inferior de su bata. Estaba descalzo y vi que sus dedos eran largos y delgados. Comprendí que lo mejor era bajarme e intentar ayudarlo. Al menos debía subirlo al camión como para que se sentara unos momentos y luego debía llamar a la policía para que viniera a recogerlo. Entonces apagué el motor y me bajé del camión. Lo perdí de vista solo un par de segundos. El tiempo suficiente que me llevó cerrar la puerta detrás de mí y girarme hacia él y entonces me detuve pues el anciano simplemente había desaparecido. Caminé hacia el lugar donde segundos después había estado parado. Miré en los alrededores por si se había caído entre los pastizales pero supe que era imposible que hubiese hecho algo así. De todas formas registré los alrededores y lo llamé varias veces. Sin embargo no obtuve respuesta. Finalmente me convencí de que acababa de tener una visión. Regresé a mi camión y abrí la puerta. Entonces me llegó un olor muy desagradable que provenía desde el interior de la cabina. Bastó un breve vistazo para darme cuenta de lo que había ocurrido. De alguna forma el anciano se había subido a mi camión. Estaba sentado en el asiento del acompañante inmóvil y mirando hacia el frente. De nuevo supe que lo que acababa de ocurrir era imposible porque el anciano parecía retener muy reducida su movilidad salvo por supuesto que todo aquello fuera fingido. Oiga señor ¿se encuentra bien? Le pregunté. El anciano no me respondió. Solo seguía mirando fijo a través del parabrisas con ambas manos apoyadas sobre su regazo. La mandíbula le temblaba débilmente y por fin el anciano preguntó dónde se encontraba. Yo le dije al señor que estaba en la carretera que llevaba a Sonora justo en la dirección oeste. Le pregunté dónde vivía y si tenía algún número de algún familiar al que pudiera llamar. Pero el anciano no dijo nada. No dijo otra palabra. El olor que emanaba era realmente muy desagradable como a orines y también un poco apodrido. Dentro de la cabina me dirigía a mi radio pensando en informar de lo ocurrido al 911. entonces la mano del viejo huesuda y muy fría se posó sobre mi muñeca. El anciano giró el rostro hacia mí. Vi que parecía muy asustado pero al mismo tiempo lleno de ira. Sus ojos de alguna forma se habían agrandado y parecían imposiblemente intensos. Adiaba de una forma muy singular como si fuese un perro. de uno de los orificios de su nariz salió un hilillo de sangre y entonces el anciano gritó con violencia donde estaba. Yo me aparté de él temblando porque en ese momento supe que aquel hombre estaba muerto. Me negaba aceptar que el cuerpo de aquel viejo podía estar entre una de las cajas de la parte trasera del camión. Cuando me alejé el anciano pareció aún más enfurecido. Se lanzó contra mí y cerré la puerta quedando afuera del camión. El corazón me palpitaba muy rápido y por un momento pensé que me desmayaría. Dentro de la cabina del camión no se escuchaba nada. Puse un pie sobre el estribo del camión para mirar a través de la ventanilla y el viejo ya no se encontraba ahí. Con manos temblorosas me apresuré a ingresar otra vez al camión y puse el motor en marcha. Avancé a trompicones sin respetar los límites de velocidad y poniendo en riesgo mi propia vida. Pero yo solo quería llegar lo antes posible al crematorio. Quería sacarme aquella carga de encima. Nunca en mi vida había experimentado tanto miedo. A medida que avanzaba, los gritos y los ruidos dentro del contenedor se incrementaron. Ya no eran dos o tres golpes, sino un concierto de voces que parecía alzarse desesperados. Voces de mujeres y de niños. Voces de hombres que gemían, que preguntaban dónde estaban, que pedía que los sacasen de allí. Aquello era una auténtica pesadilla. Elevé la velocidad del camión a 90 kilómetros por hora, luego a cien, 110 mientras lloraba y rezaba a Dios para que me dejase checar a mi destino. Algunos minutos después, por fin divisé el cartel que anunciaba el cementerio y el edificio del crematorio. Tomé la curva a toda velocidad y por poco vuelco el camión. Estaba inmerso en el pánico y casi no podía pensar con claridad. Llegué al cementerio, estacioné en un parking y me bajé y llorando a la vez. Unos empleados del cementerio se acercaron hasta a mí. Yo había quedado sentado bajo un árbol, temblando y en estado de shock. Me preguntaron qué había sucedido y no sé cómo encontré las fuerzas para explicarle que era camionero y que acababa de arribar 50 cajas repletas de cadáveres. Ellos me pidieron que les abriera el contenedor para proceder a bajar las casas. Yo ya no quería acercarme al camión, así que les di las llaves. Un empleado se quedó conmigo, pues había visto que yo estaba en muy malas condiciones. Me dio un poco de agua e intentó calmarme. Luego me preguntó qué era lo que en realidad había ocurrido. Yo le conté lo que había sucedido en el viaje. Le conté sobre aquel anciano y las voces y los gritos que había escuchado en la caja. El empleado me escuchó atentamente y luego pareció comprender mi situación. Sabes, en los últimos tiempos hemos recibido muchos comentarios así. La gente que ha muerto en esos meses se niega a marcharse. Piensan que es injusto lo que les ha sucedido. Esta epidemia ha pillado de pilló esta maldita enfermedad y se consumió en solo cuestión de días. Nadie está preparado para una muerte así. Solo queda rezar por sus almas y esperar que algún día logren encontrar el camino hacia la luz. Esas fueron las palabras que me dijo el empleado del cementerio. Lloré después de escucharlas. Al menos sabía que ahora no estaba loco. El empleado se quedó conmigo durante lo que duró la descarga. Luego me acompañó al camión. Antes de despedirme me dio un rosario y me dijo que me protegería si volvía a enfrentarme con algo así. Pero me dijo que no me preocupara, que ellos no me iban a hacer daño, solo estaban buscando una respuesta. Fue así que inicié el viaje de regreso ahora con la caja vacía. Aún así, no quedé conforme con esto, y al día siguiente hice purificar el contenedor con una mujer que se dedicaba a estas cosas. Recién ahí pude seguir con mi trabajo tranquilo. Por suerte mi patrón jamás me volvió a encargar una tarea similar. Ahora me dedico a lo de siempre, a transportar objetos y mercadería, y rezo todas las noches para que nunca tenga que enfrentarme a una situación como la vivida en aquella tarde del 2020. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado al relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Buenas noches, mi nombre es Ramiro, y quiero contar una historia curiosa que me ocurrió hace algunos meses. Soy camionero y me dedico a los viajes de larga distancia. Esto significa que cada viaje dura al menos dos o tres días hasta que finalmente puedo regresar a mi casa. Llevaba varias horas en la carretera. La noche ya se había instalado y buscaba desesperadamente un lugar tranquilo para descansar. Me encontraba exhausto y temía quedarme dormido al volante provocando algún accidente. A lo lejos vi las luces de un pequeño pueblo y decidí dirigirme hacia allí. En el mapa apenas era un punto y supe que se llamaba Roca Negra. Nunca había escuchado hablar de ese pueblo pero no me sorprendía ya que en los alrededores había muchas comunidades que se habían formado en los últimos tiempos. En muchos casos solo asentamientos precarios de gente en busca de un futuro mejor. Lo que realmente me atrajo fue que vi un pequeño cartel que decía lugar de descanso para camioneros. Tomé el camino que me llevaba hasta allí y terminé en un camping a orillas de una laguna. Había varias fogatas y unas tiendas de campamento montadas en el lugar, además de dos o tres camiones estacionados sobre el césped. Era un lugar tranquilo con un baño público, así que decidí pasar la noche allí. También para mí y la disfruté sentado a orillas de la laguna. Un par de camioneros se acercaron para charlar. Todos estábamos de paso y nos encontrábamos muy cansados. Varias personas del pueblo paseaban por el lugar y miraban nerviosas hacia la laguna. Fue entonces cuando uno de mis compañeros mencionó que en aquel lugar, al menos una o dos veces al año, aparecía muchos pensaban que era petróleo y que debajo había un gran yacimiento, pero otros tenían ideas más supersticiosas. Decían que era una especie de presencia maligna que se hacía notar cada vez que tenía hambre. Se decía que en ese lago se habían hukado varias personas, siempre en las mismas fechas en las que aparecía esa mancha negra. Me parecía un excelente cuento para las noches de fogata, aunque por supuesto, no creí una sola palabra. Uno de mis compañeros mencionó que se esperaba que la mancha apareciera en cualquier momento, pues ya habían pasado más de ocho meses sin noticias de ella. Con la suerte que tengo seguramente aparece esta noche y me arrastra hasta el fondo del lago, dijo mi compañero bebiendo un trago de cerveza. Poco después me retiré a descansar en la cabina de mi camión. Me dormí de inmediato, estaba realmente agotado, sin embargo, al cabo de un tiempo, una sensación de malestar me despertó. Miré por la ventana de la cabina y al principio no vi gran cosa, luego mis ojos se adaptaron a la oscuridad, la luna brillaba en lo alto y hacía que la noche fuera muy clara, cuando dirigí mi mirada hacia el lago, vi algo en el centro que brillaba de un modo muy peculiar, habían varias personas en la orilla señalando hacia aquel sitio, me bajé de la cabina y me acerqué para ver, efectivamente parecía tratarse de aquella famosa mancha, casi todos los lugareños que acampaban se habían retirado del lugar y solo gente muy ignorante podía creer en supersticiones similares, pero uno de mis compañeros parecía muy nervioso, dijo que había visto que de la mancha surgían como manos que se retorcían en el medio del lago y pensó que podían ser los espíritus de las personas que se habían ahogado allí, yo le dije que no podía creer que creyera en tales tonterías, pero bueno, cada persona cree en lo que se le da la cana, sin embargo, era evidente que algo maligno parecía emerger del lago, un olor púdrido por momentos me invadió las fosas nasales, de repente, algo en el lago se movió, quizás fue un pez grande que agitó las aguas de la superficie, lo cierto es que todos nosotros retrocedimos sobresaltados, mi compañero, el que creía haber visto unas manos en el agua, se echó a reír, dijo que ahora él no era el único que había visto todo eso, y que ahora nosotros también estábamos asustados, contemplamos aquella mancha inmóvil durante un momento más, luego, cuando concluí que no sucedería nada extraordinario, regresé al camión para intentar seguir durmiendo, pasaron algunas horas, creo que volví a sueños inquietos, me despertó el ruido de un chapoteo en el agua, alguien había decidido nadar en aquellas frías aguas del lago, no pude distinguir quién era, probablemente se trataba de algunos de mis compañeros borrachos que habían creído que era una buena idea meterse en el agua a esas horas, luego seguí durmiendo, pues me esperaba un día largo, me desperté hizo abrir los ojos, mis otros compañeros estaban recogiendo sus cosas para marcharse del lugar, pero yo noté que faltaba alguien, el que había dicho que había visto unas manos en el agua, uno de los camioneros dijo que tal vez estaba en el baño, o que quizás se había marchado en la noche cuando todos estábamos dormidos, pero a mí no me convenció mucho su explicación, deos que había escuchado durante la noche, mis otros compañeros desayunaron y luego se marcharon, pero el camionero desaparecido aún no había vuelto a aparecer, llegó un encargado de limpieza que se puso a recoger las bolsas de basura dejadas durante la noche, le pregunté si había visto a un camionero con tal descripción, y el encargado dijo que no, entonces me relajé un poco, pensando que ya se había marchado, regresé a mi camión y lo puse en marcha, estaba dispuesto a seguir con el camino, sin embargo, algo llamó mi atención, algo que no había visto antes porque estaba detrás de unos árboles, era un camión, el único que quedaba en el predio aparte del mío, volví a bajarme del camión y me acerqué, no podía y luego cuando nadie respondió la abrí, un olor espantoso de inmediato me checó desde la cabina, olía a barro podrido, a vómito y a excremento, tapándome la nariz ingresé a la cabina y revisé en la parte de atrás que estaba cubierta por una cortina y entonces lo vi, era el camionero, estaba acostado sobre una litera, al principio pensé que estaba muerto, pero luego cuando lo toqué, él abrió los ojos y dio un respingo, yo me asusté muchísimo, le dije que pensé que era una de aquellas personas muertas, luego me contó que durante la noche se había emborrachado hasta quedarse mi dormido al lado del lago, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre, el camionero se acercó al lugar y vio a una mujer desnuda en las aguas del lago, llamándolo con gestos sugerentes, a un borracho se llenó de lujuria y se arrojó al agua y de inmediato sintió que unas manos bajo el agua lo aferraban y trataban de hundirlo, luchó con todas sus fuerzas y por un momento pensó que perdería la batalla, pero entonces logró zafarse y nadó desesperadamente hacia la orilla, en su pánico y miedo se hizo en los pantalones, corrió al camión y se encerró en él, pasando toda la noche rezando hasta que se durmió por la borrachera, me dijo que habían muchas personas allí, muchas, todos eran ahogados de aquel lago, me dijo que aquella leyenda era cierta y en cuanto él se recuperara de la resaca, se iría de aquí y nunca regresaría, me aseguré de que se encontraba bien y luego regresé a mi camión, yo también me apresuré a marcharme, dejando aquel sitio misterioso muy atrás, jamás volví a ver a aquel camionero, quizás lo que él experimentó solo fue un delirio alcohólico, eso es lo que me digo y con lo cual intento tranquilizarme cada vez que veo un lago y recuerdo su espeluznante historia. Cuando esto ocurrió, yo ya llevaba más de tres años siendo parte de los cuervos, este grupo era una división especial del ejército, nos especializábamos en peinar los territorios donde los enfrentamientos ya habían pasado o al menos daban sus últimos coletazos, de ahí venía nuestro nombre, éramos una especie de animal carroñero que recorría el territorio destruido con varios y diferentes objetivos, eliminábamos cualquier resabio violento del enemigo, recolectábamos elementos armamentísticos sanos o reutilizables y no puedo decirlo de otra forma, saqueábamos cualquier elemento que considerábamos de valor, si bien el reglamento era claro en que todo lo incautado debía ser presentado a nuestro capitán, todos sabíamos que las pequeñas cosas podían ir a nuestros bolsillos de forma directa, con este tipo de trabajo era normal que otras facciones del ejército no nos vieran con los mejores ojos, no éramos una patrulla ni heroica ni honorable, por lo menos a mí no me importaba demasiado lo que los demás pudieran pensar, yo solo cumplía con mi trabajo, había que cumplir ciertos requisitos para formar parte de este grupo, no había que tener escrúpulos ni para rematar a un herido, ni para arrancarle de la muñeca un reloj de oro al cadáver de una abuela, los remordimientos dejaban de existir cuando aceptaba formar parte, además, la realidad es que ninguno de nosotros había sido trasladado a los cuervos por tener un mérito en especial, la mayoría de nosotros por no decir todos, éramos soldados que habían cometido algún grave error, insubordinación, utilización innecesaria de armas de fuego, fuerza desmedida, exámenes psicológicos no aptos, desobediencia de órdenes directas y demás, todos éramos fuertes candidatos al juicio militar, pero como teníamos ciertas habilidades, se nos había dado esta opción, nunca nadie había elegido el juicio por encima de pertenecer a los cuervos, la misión de aquella vez consistía en recorrer una isla que el ejército había arrasado días atrás, en dicha isla funcionaba una instalación ilegal financiada y perteneciente por partes iguales a una agrupación terrorista y a un pequeño estado que vivía en situación de conflicto con dos de sus países limítrofes, como recién decía, el ejército había arrasado con la célula terrorista y con las guerrillas que los protegían, pero de todas formas no habían logrado registrar a fondo los subsuelos de la instalación, en la que se creía que podían llegar a haber una buena cantidad de armamento que recuperar, la isla en sí estaba envuelta por unos cuantos rumores e historias, antes de que esta agrupación se asociara con el gobierno y tomaran a la fuerza para instalar su organización, había sido habitada por una tribu indígena ancestral de la que se conocía muy poco debido a lo hermético de su pueblo, la gente del continente de la ciudad más cercana a la isla, contaban que los nativos isleños tenían una relación muy cercana con la muerte, rituales sagrados, posibilidades de conversar con los espíritus, y algunos hasta se arriesgaban a asegurar que habían logrado hasta resucitaciones, recuerdo que cuando volábamos en el helicóptero que nos llevaba a la isla, muchos de mis compañeros bromeaban con fantasmas y muertos vivos, el helicóptero nos dejó en un claro del frondoso bosque que llenaba la isla, debíamos recorrer poco más de un kilómetro y medio para llegar a la instalación por la cual, si la información de inteligencia era correcta, podríamos descender a los diferentes subsuelos en los que supuestamente encontraríamos el arsenal que debíamos llevarnos, el helicóptero regresaría en tres horas, nuestras misiones eran ultra secretas, eso quiere decir que no contábamos con un soporte gubernamental de rescate, por lo tanto, si no estábamos a tiempo en el lugar indicado, el helicóptero se iría y nunca más nadie volvería por nosotros, seríamos dados por muertos de forma inmediata, los cuervos éramos un grupo pequeño, los grupos numerosos siempre son más lentos, más fáciles de atrapar y de emboscar, éramos solamente once hombres, el capitán, Williams y diez de nosotros, nos pusimos en movimiento de forma inmediata, formando dos hileras de cinco a la par, nos internamos a paso rápido en el bosque, el follaje era muy espeso, nos obligaba constantemente a agacharnos para esquivar ramas y asaltar raíces traicioneras, luego de avanzar unos minutos a la señal del capitán nos detenimos, nos agazapamos, nos camuflamos en la maleza y vigilábamos los alrededores, la isla parecía desierta, cuando habíamos recorrido la mitad del camino, encontramos catáferes, eran cinco guerrilleros, todos armados, pero ninguna de esas armas nos interesaba, habían sido masacrados, sus cuerpos estaban agujerados y comenzaban a apestar, no nos demoramos demasiado revisándolos, estábamos abandonando el claro y volviéndonos a hundir en la espesura del monte, cuando de pronto, escuché el apenas perceptible sonido característico de una rama al quebrarse con una pisada, giré a mi derecha y vi la silueta oscura que comenzaba a incorporarse, estaba levantando mi arma, pero quedó claro que no había sido el único en escucharlo y verlo, la ráfaga de dos ametralladoras lo hizo vibrar en el aire, hasta que prácticamente lo partieron a la mitad, miré hacia mis compañeros, Toby y Luis sonreían después de haber podido hacer lo que más placer les daba en el mundo, disparar a matar, sus armas humiaban, seis de mis compañeros vigilaron los alrededores en busca de más traidores, los otros cuatro nos acercamos junto al capitán a revisar el reciente cadáver, había quedado destrozado, pero por sus facciones y demás vestimenta, pudimos dilucidar que había sido un sobreviviente de los enfrentamientos de días atrás, seguramente había usado el follaje del bosque o se había hecho pasar por muerto para poder sobrevivir, después de constatar que estábamos solos en aquella parte del bosque, seguimos el viaje, el calor era difícil de soportar, los insectos zumbaban entre nosotros y nos picaban sin clemencia, en un momento temí que Luis, que tenía serios problemas con el control de su ira, comenzara a disparar contra cuanto mosquito se nos acercara, llegamos al límite del bosque, nos recostamos cuerpo a cuerpo en una barranca y desde ahí vigilamos el territorio, a unos pocos metros de donde estábamos se veían las ruinas de las instalaciones que habían acabado las fuerzas armadas, era un predio extenso, desde donde estábamos veíamos con claridad lo que antes seguramente había sido la entrada principal, dos casetas de vigilancia, una barrera amarilla quebrada y un portón desvencijado caído en el piso, aunque ahora al estar derruida la cerca que lo rodeaba todo, podíamos entrar por el lado que prefiriéramos, el predio por completo era una colección de edificios derruidos, escombros y cadáveres, de varias ruinas todavía se elevaban columnas de humo negro, era una imagen realmente desoladora, de esas que ponen en la televisión cuando se quiera ilustrar los flagelos de la guerra, seguimos las indicaciones del capitán y descendimos hacia las ruinas, todo el tiempo vigilábamos a nuestro alrededor con las armas cargadas sobre nuestros hombros, apuntando a todo lo que se moviera y con los dedos índices apoyado con firmeza en los gatillos, como se nos había enseñado, siempre esperando lo peor, ingresamos al predio, volvimos a tomar la formación de hileras y el capitán por delante, tomamos la arteria principal y empezamos a recorrerla a buena velocidad, pero sin desordenarnos y sin dejar de lado en ningún momento la vigilancia, el capitán tenía bien claro a donde teníamos que dirigirnos, doblamos en un recodo, el paisaje no variaba demasiado, los pocos muros que seguían de pie tenían enormes agujeros y muchos de ellos parecían estar a punto de derrumbarse en cualquier momento, tomamos por otra calle, esta estaba llena de un humo gris que flotaba a media altura, el capitán hizo una seña y todos nos detuvimos al instante, luego se giró y con un movimiento horizontal de su brazo nos indicó que nos pusiéramos a cubierto, nos movimos con velocidad y la mayoría nos cubrimos con las carcasas de autos incendiados que estaban desordenados por todo el asfalto, al quedarnos quietos y en silencio, pudimos escuchar lo que había llevado al capitán a tomar la decisión de escondernos, se escuchaba un ruido metálico que avanzaba hacia nosotros, al otro lado de un muro de ladrillos ennegrecido por el fuego, nuestras once armas se prepararon para disparar a quienes aparecieran por allí, éramos once hombres dispuestos a acribillar sin preguntar nada, el sonido se escuchaba cada vez con mayor claridad, era inminente que su autor estaba al frente de nosotros, mi dedo índice acarició el gatillo, cuando lo que apareció tras el muro estaba bastante lejos de ser lo que esperábamos, un perro negro y llamativamente flaco, apareció caminando despacio, estaba sucio y tenía el pelo opaco, entre los dientes sostenía una varilla angosta de hierro que era lo que al rozar el asfalto o chocar contra otros metales producía el sonido que habíamos escuchado, muchos dimos un suspiro de relajo y abandonamos el escondite, algunos hasta rieron, el perro apenas pareció haberse percatado de nuestra presencia, cuando un certero balazo en el cráneo lo desplomó en el piso, todos giramos hacia Luis y ahí estaba él con la pistola corta humeando en su brazo extendido, nos miró haciendo una mueca, encogió los hombros y guardó la pistola, continuamos la marcha, la cantidad de cadáveres en descomposición impregnaban todo el lugar con un asqueroso olor a podredumbre, diez minutos después estábamos frente a las ruinas del laboratorio principal, evidentemente había sido el edificio más grande del lugar pero ahora no quedaba casi nada, tuvimos que pasar por encima de tres cuerpos, dos hombres y una mujer para poder ingresar, el capitán consultó con un mapa que se dibujó en la pequeña tablet que llevaba en su antebrazo, una vez que confirmó el camino, nos guió con velocidad hacia una escalera que descendía hasta el sótano, allí encontramos un par de cadáveres más, pero más allá de eso, no dejaba de ser un sótano bastante parecido a cualquier otro, archivos, cajas, papeles y mobiliario viejo, creo que varios estábamos preguntándonos qué buscábamos exactamente allí, cuando el capitán, luego de consultar otra vez el mapa, se acercó a uno de los muros y nos indicó que corriéramos todos los muebles y cajas que estaban en el lugar, cuando lo hicimos, encontramos una puerta de metal tipo escotilla, con la rueda de metal y todo, el capitán nos ordenó abrirla, colgué el arma en mi espalda y di un paso adelante, con ambas manos me aferré al frío metal que contrastaba con el calor que hacía en toda la isla, di un primer tirón y la rueda no se movió ni un centímetro, escuché algunos suspiros a mi espalda, algunos se reían de mi, tiré con todas mis fuerzas y logré moverlo, el mecanismo se soltó y pude girar la rueda sin problemas, luego empujé y la puerta se abrió hacia adentro, delante de nosotros apareció la boca oscura de un pasillo, a lo lejos se veían algunas luces blanquecinas que parpadeaban, el capitán asintió con la cabeza, aquel era el ingreso a la parte donde el ejército aseguraba no haber podido llegar, era nuestro objetivo, yo consulté mi reloj, ya llevábamos una hora en la isla, ingresamos al túnel, encendimos las linternas de nuestros cascos, avanzamos en grupos de tres, más el capitán por delante y Randy, un tirador excelente y un experto en cuchillos que casi nunca emitía palabra, marchaba detrás de todos cuidando la retaguardia, a medida que avanzábamos, cada vez que yo me daba vueltas hacia atrás, el pequeño rectángulo de luz que se dibujaba en el espacio de la puerta abierta, se iba haciendo más estrecho, nunca le había comentado a ninguno de mis compañeros de mis síntomas claustrofóbicos y este tampoco era el momento para hacerlo, de todas formas estoy seguro de que el capitán lo sabía, sin dudas estaba seguro que aquel problema mío figuraba en mis archivos, pero aún así me concentré en mi respiración para poder mantener la calma, pasamos por el sector en que las luces blanquecinas de dos tubos fluorescentes parpadeaban, le daban al pasillo un aspecto fantasmal, cuando estábamos unos metros más adelante, escuchamos el lamento, todos nos detuvimos sin necesitar la señal del capitán, los sonidos eran dos, por un lado un ruido áspero, como de pies que se arrastraban por un piso rugoso, y el segundo y más claro, una mezcla entre llanto y aullido, tomamos formación, formamos un muro infranqueable de ametralladoras que ocupaba todo el ancho del pasillo, una figura fue dibujándose poco a poco, se movía muy despacio y se acercaba hacia nosotros, el capitán dio la orden de no disparar, y muy poco disimuladamente, le echó una rígida mirada a Luis, la silueta del hombre apareció frente a nosotros, al ingresar en el círculo de luz amarillo que las luces de nuestros cascos formaban en la penumbra del pasillo, el hombre estaba herido, sangraba por todas partes, pero la acumulación de sangre no nos impidió reconocer el uniforme que vestía, era un soldado, uno de los nuestros, el hombre tenía una mueca de horror congelada en el rostro, llevaba los ojos abiertos y brillantes, y claramente estaba en estado de shock, su uniforme estaba hecho jirones, parecía que hubiese sido atacado por una manada de lobos, el capitán indicó que dos hombres lo asistieran, cuando mis compañeros llegaban a él, el hombre se desplomó sobre ellos, lo recostaron boca arriba, y él no dejaba de sollozar, los hombres le dieron agua, tomó un trago, pero al segundo debió escupirlo al ser asaltado por un ataque de tos, su piel era una innumerable seguidilla de cortes y rascuños, estábamos todos pensando en cómo seguiríamos y qué haríamos con este soldado, cuando el hombre pareció por un segundo recuperar la lucidez, y se movió a una velocidad que ninguno de nosotros pudo suponer al ver su decrépito estado, con un certero manotazo, se quedó con la pistola que Tony, uno de los hombres que lo estaba asistiendo, llevaba en la cintura, se puso de rodillas, luego de pie y nos apuntó, nos reagrupamos, y si no lo despedazamos en un segundo, fue porque el capitán nos lo impidió, el capitán William habló, su voz retumbó en el pasillo, le dijo al hombre que dejara el arma en el piso, que era uno de los nuestros y que lo ayudaríamos, que estaba en shock, las lágrimas del hombre rodearon por sus huesudos pómulos, habló con una claridad que hasta ese momento parecía imposible, no, no voy a volver abajo, dijo, y acto seguido se llevó la pistola a la cabeza, y se voló los sesos, la sangre me manchó las botas, después de ese incidente podía sentir el nerviosismo del grupo mientras avanzábamos, creo que éramos varios los que pensábamos que todo aquello era una mala señal, encontramos el final del interminable pasillo, y en él, un hueco en el piso con una escalera vertical de hierro, el capitán dijo que aquel era el acceso al subsuelo que estábamos buscando, indicó que bajaran dos de mis compañeros, y exploraron la zona de descenso, no quería que todos quedáramos juntos en un espacio tan estrecho, el descenso demoró un par de minutos, la escalerilla era mucho más larga de lo que parecía desde arriba, ambos bajaron atados a una cuerda que sosteníamos desde arriba a modo de seguro en caso de que la escalera no estuviese en buen estado, mis compañeros llegaron a bajo, nos avisaron que la escalera parecía sólida y estable, así que comenzamos a descender, mientras uno de ellos nos esperaba de bajo, y el otro revisaba las inmediaciones buscando un interruptor que pudiera restablecer el sistema eléctrico, yo era quien encabezaba el descenso, cuando estaba a unos 5 metros del piso, o por lo menos yo creía eso teniendo en cuenta la voz de mi compañero debajo, y la escasa visibilidad que me daba la luz de mi casco, pasaron dos cosas al mismo tiempo, las luces se encendieron emitiendo un zumbido, y mis dos compañeros que estaban en el subsuelo, dieron un alarido al mismo tiempo, que se escuchó como una seguidilla de golpes y quejidos, yo aceleré el descenso, y antes de bajar ya tenía la ametralladora en mis manos, di un salto y aterricé en el piso, el lugar era enorme, la luz de los tubos fluorescentes titilaba de forma irregular, a pocos metros de mi, había un enorme charco de sangre, pedacitos de carne o vísceras estaban esparcidos encima, y no había señales de mis compañeros por ningún lado, el resto fue llegando poco a poco, el capitán me preguntó qué demonios había sucedido, y si había visto algo, yo no pude contestarle nada, era evidente que allí abajo, no estábamos solos, el lugar era un cuadrado de paredes blancas, por todos lados estaban tirados en el piso una especie de biombos plásticos, se ve que en algún momento habían formado boxes como los de los hospitales de guerra, también estaba repleto de implementos médicos y objetos de laboratorio, camillas rotas, mesas metálicas de instrumental, bolsas plásticas vacías, tubos de ensayo rotos en el piso, microscopios, el ir y venir de las luces complicaba la visión, el capitán nos indicó que nos pegáramos a una pared y así comenzamos a movernos de aquella forma, siempre con la espalda cubierta, habíamos avanzado un poco, cuando vimos una pierna arrancada tirada en el piso, en medio de un charco rojizo, nadie dijo nada, pero era obvio que la pernera del pantalón se veía demasiado parecida a nuestro uniforme, el capitán levantó la mano y nos hizo detener, yo marchaba justo detrás de él, en el muro en el cual nos estábamos protegiendo, apareció una puerta vaivén de doble hoja con dos ventanas circulares en la parte superior, el capitán William se movió despacio, iba agazapado hasta colocarse frente a las puertas y luego todavía más despacio, se fue hirguiendo para poder ver por las ventanas, a unos 50 centímetros de donde él estaba, pude ver como sus ojos llegaban hasta el vidrio de la ventana y conseguía ver hacia el otro lado, vi como su acostumbrado rostro rígido y pétreo se convertía en una máscara de sorpresa y miedo, luego llegó el caos, las puertas se abrieron con una violencia tal que lanzaron al capital varios metros hacia atrás, por ellas ingresaron como una tromba, una manada de seres que se movía a una velocidad imposible, uno de ellos me vio ni bien ingresó al laboratorio y me lanzó un manotazo que esquivé lanzándome al piso, las garras de la criatura rebanaron la garganta de Randy que estaba justo detrás mío y en un segundo cayó muerto, la bestia era un hombre o por lo menos lo había sido en algún momento pero ahora al igual que los demás tenía la piel gris la musculatura marcada y tensa una mueca de odio en el rostro y los ojos inyectados en sangre me enfocó con la mirada y vino hacia mí una ráfaga de balas lo arrasó haciéndolo caer a un lado varios de mis compañeros habían disparado todavía apoyados en la pared si estábamos asustados terminamos de horrorizarnos más cuando la criatura se levantó como si nada y sin demostrar ni un ápice de dolor los demás seres se acercaron vi que algunos todavía portaban restos de uniformes todos ellos eran soldados o mejor dicho lo habían sido y ahí fue que se me vino un recuerdo a la mente recordé lo que decían sobre la tribu autóctona de la isla su relación con la muerte y además de eso la especulación de que aquella tribu podía resucitar a los muertos quizás aquella especie de soldados zombies mejorados eran el arma que nos habían enviado a buscar y quizás solo éramos la carne de cañón una especie de prueba una ráfaga de balas sorprendió a las criaturas por detrás era el capitán que había logrado reponerse del golpe las bestias se dispersaron y se lanzaron al ataque corrían de un lado a otro dando zarpazos letales pronto escuché el alarido atroz de varios de mis compañeros las luces iban y venían Luis había tomado el arma de uno de los caídos y con ella y la propia disparaba a la mansalva sin distinción de a qué o a quién acertaba yo me había refugiado detrás de un pequeño apartador médico de metal disparaba a lo que se moviese en medio de aquel caos escuchaba de fondo los gritos del capitán e intentaba impartir órdenes imposibles de obedecer por un segundo las luces fluorescentes coincidieron y me permitieron ver casi la totalidad de la escena una criatura sorprendió a Luis por la espalda se colgó de sus hombros y con una facilidad pasmosa le rompió el cuello vi apenas un par de uniformes que todavía se mantenían en pie la mayoría de mis compañeros había caído en ese momento no lo dudé me incorporé y comencé a correr hacia la escalera una criatura me alcanzó por un costado y yo la golpeé con mi arma en el rostro conseguí desequilibrarlo y hacerlo caer pero enseguida se recuperó y corrió detrás de mí yo salté y me colgué de la escalera y empecé a subir como un lunático al fondo me pareció distinguir el grito del capitán creo que decía que no huyera nunca entendí por qué habían puesto a un hombre tan honorable a dirigir una panda de cretinos como la nuestra trepé los escalones de forma desesperada cada par de segundos disparaba hacia abajo para demorar al zombie llegué arriba y salí por el agujero estaba agotado pero no podía detenerme así que comencé a correr por el pasillo en ese momento sentí una mano que me detuvo por el tobillo y me tiró al suelo la criatura saltó sobre mí con un movimiento me quitó el arma y la lanzó lejos por el pasillo luego levantó ambos brazos y formó un puño iba a romperme la cabeza cerré los ojos e intenté protegerme con los brazos y luego escuché un ruido extraño como de algo que se rompe o se quiebra abrí los ojos detrás de la criatura estaba el capitán el enorme cuchillo que siempre llevaba con él sobresalía del pecho de la bestia que aullaba más de sorpresa que de dolor el capitán quitó el cuchillo y sin demorarse ni un segundo volvió a clavárselo en el cuello la criatura cayó a un lado dando un gemido el capitán se fue encima suyo y trabajó con el cuchillo hasta que logró separarle la cabeza del tronco la sangre salpicó en todas direcciones sostuvo el cráneo un par de segundos y luego lo dejó caer al suelo ambos escuchamos el ruido por la escalera más criaturas subían levanté mi arma del suelo y corrimos todo el pasillo esquivamos el cadáver del hombre que se había pegado a un tiro frente a nosotros y así llegamos a la puerta que conducía al sótano antes de cerrarla vimos como un grupo de cuatro criaturas se acercaba a nosotros cerramos la compuerta con todas nuestras fuerzas y antes de dejar el sótano lanzamos y apelamos muebles sobre ella salimos del edificio y comenzamos a correr por las calles del predio desolado consulté en mi reloj teníamos solo media hora para encontrarnos con el helicóptero no habíamos avanzado demasiado cuando de pronto escuchamos el estruendo del metal las criaturas habían conseguido derribar la escotilla llegamos al bosque ambos estábamos heridos y agotados pero no podíamos detenernos si queríamos poder salir de aquella isla debíamos continuar pero por más que lo intentamos fue imposible con un puño de amargura en el pecho y la desesperación en nuestras voces gritando a viva voz vimos como el helicóptero se elevaba sobre las copas de los árboles giraba y se marchaba de la isla sin ninguno de sus pasajeros nos detuvimos los dos con las manos en las rodillas estábamos intentando recuperar el aliento y ahora que demonios íbamos a hacer le pregunté al capitán él me miró fijamente y de repente escuchamos un ruido pasos movimiento eran las criaturas no le habíamos perdido la pista y ahora nos estaban castando el capitán gritó y dijo que nos moviéramos a la costa él salió corriendo y yo lo seguí el terreno descendía primero levemente pero después se hizo más pronunciado más de una vez resbalamos caímos y rotamos golpeándonos todavía más nuestros ya amagullados cuerpos las criaturas se acercaban demasiado rápido conseguimos demorarlas con las últimas municiones que nos quedaban el follaje fue disminuyendo hasta que quedamos corriendo entre rocas grandes grises y filosas luego llegamos a la playa no demasiado lejos vimos un pequeño muelle así que corrimos hacia él las bestias ya estaban en la arena la penumbra del atardecer ya oscurecía la isla en el muelle estaba amarrado un pequeño bote de madera con sus correspondientes remos era un milagro que hubiese sobrevivido a los ataques bombarderos inmediatamente nos subimos a él yo tomé los remos y el capitán cortó la cuerda con su cuchillo al vernos las criaturas comenzaron a lanzarse al agua remamos con todas nuestras fuerzas y cuando logramos pasar la rompiente ellos por primera vez desistieron verlos allí de pie con el agua hasta la cintura respirando agitadamente era intimidante hombres muertos transformados en animales salvajes parecían custodios de aquella isla infernal eran auténticos soldados de la muerte remamos la noche entera pasamos horas en silencio intentamos turnarnos para dormir pero las pesadillas no lo hacían imposible al amanecer flotando sobre el agua gris manantial el capitán pareció dejar atrás el shock de todo lo que habíamos vivido y empezó a hablar de informes de superiores de regresar a la isla de reclutar nuevos hombres y de apoyo armamentístico de los cuervos yo no dejaba de pensar que en ese preciso momento estaba atado por muerto y que si conseguíamos llegar al continente con un poco de esfuerzo podría desaparecer convertirme tal vez en una nueva persona un nuevo comienzo nunca más un soldado nunca más un cuervo pero para que todo aquello pudiera suceder antes debía de hacer algo por más que no quisiera debía eliminar el último impedimento con paciencia aguardé el momento justo cuando el capitán me dio la espalda para otear hacia el horizonte y ver si veía la costa lo golpeé con todas mis fuerzas con el remo en la nuca y él cayó desplomado dentro del bote vi como la sangre brotaba entre sus cabellos y con las últimas fuerzas que me quedaban cargué su cuerpo y lo lancé al mar me fui alejando al mismo tiempo que su cuerpo se hundía dos horas después llegué a la costa ahora cuento esta historia desde mi nueva vida hoy ya hace tres años que tengo un nuevo nombre un nuevo trabajo y hasta tuve la fortuna de formar una familia nunca vi ni una sola noticia de lo que pasó en aquella isla pensar en que aquellos soldados no muertos pueden seguir estando allí me da escalofríos desconozco si los cuervos habrán vuelto a formarse no me interesa tampoco saberlo porque ya ya no soy uno de ellos vamos a ver vamos a ver